Hola, están todos invitados al Viva Pelula Festival en el Pueblo Canario, viernes 8 al domingo 10, actividades, mucho buen rollo para toda la familia, rock and roll. No se lo pierdan, lo vamos a pasar genial. Esa, esa, ¿ves? Eres tú, espérate. Pueden, pueden. Pueden, pueden. Pueden, pueden. Pueden, pueden. 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 Pueden.